En los últimos años ha habido una transferencia del Estado Nacional hacia los consumidores, tratando de mantener un precio bajo de la generación de la energía eléctrica, que alcanzó acumulado en 13 años un total de 51.000 millones de dólares. Ustedes pueden hacer un cálculo, esas dos veces las reservas aproximadas que tenemos en el Banco Central. En el último año, 2015, eran aproximadamente 10.000 millones de dólares y con ese total de 51.000 millones de dólares podríamos haber construido casi 36.000 jardines de infantes o haber alimentado o haber financiado 5,5 millones de asignación universal por hijo por año. Eso es para dar una idea de la magnitud de lo que significa el subsidio a la energía eléctrica que ha sido implementado durante los últimos años en nuestro país. Los subsidios no son un dinero que el Estado graciosamente le envía a los ciudadanos. Es una reasignación de recursos de una parte de la ciudadanía a otra parte de la ciudadanía. Y en el caso específico de la electricidad, esa reasignación de recursos ha ido de los sectores de ingresos más bajos a los sectores de ingresos más altos que son los que han recibido la mayor cantidad del subsidio, por ejemplo, aquellos que están en Capital y Gran Buenos Aires. El 80% de los usuarios residenciales en Edesur está pagando por mes 25 pesos por el servicio eléctrico. Y eso lo podemos comparar con lo que cuesta un pocillo de café en un restaurante o en un bar del Gran Buenos Aires. A alguien le puede parecer mucho. Nosotros tenemos que valorar qué significa eso como costo de generación de la energía eléctrica. Porque el dinero que estamos destinando a subsidiar este servicio lo estamos sacando de hacer aquello que tiene que hacer el Estado Nacional como dar educación, generar mejores condiciones de vivienda, tratar de atender a la población que está en una situación más difícil y por lo tanto reasignar adecuadamente los recursos. Hay otro usuario que hoy no tiene el subsidio y que está pagando 87 pesos. En ese caso, si no hace ninguna medida de ahorro, va a pasar a pagar 150 pesos, que es, y no lo digo como una chicana, sino lo digo porque es una realidad, lo que va a costar una entrada de fútbol a partir de que se reanude el torneo nacional acá en Buenos Aires, pero también el usuario va a tener la posibilidad de ejercer su responsabilidad de decir que puede ahorrar y puede ser más eficiente en el consumo, tomando la decisión de bajar ese costo con un 10% de reducción o un 20% de reducción. Y pasando a la segunda parte, quiero aclarar que el 20% de esa población está alcanzado por la tarifa social, donde en este caso, aunque está por encima del paquete que estamos remunerando en forma gratuita, pasa de 25 pesos a 43 pesos.